¿Qué tal alumno? Buenos días. En esta clase de razonamiento verbal vamos a hacer el tema de oraciones eliminadas. El objetivo de estos ejercicios es detectar alguna posible redundancia y o irrelevancia de entre un grupo de oraciones. La redundancia básicamente es la repetición. La irrelevancia es la idea ajena o la idea que no es importante. La estructura de la pregunta. Dice, este tipo de preguntas comprende un enunciado con cinco oraciones que se refieren a un tema, numeradas como uno, dos, tres, cuatro o cinco. Se trata de elegir la alternativa que, representada por su número, contenga la oración que repite innecesariamente una idea o que no es pertinente al tema, que en conjunto expongan las restantes. ¿Cómo vamos a resolver estos ejercicios? Primero lo que tienes que hacer es leer detenidamente el grupo de oraciones. Luego identificar el tema. Este es muy importante, identificar el tema. ¿No? El titular, titular el ejercicio. O sea, qué título o cuál es el tema, este, del ejercicio. Verificar si existe posible irrelevancia de acuerdo al tema o al título. O sea, si existe alguna posible, este, oración que sea ajena al texto o aquella que sea de menor importancia o de, o sea, intrascendente. Verificar si hay posible redundancia de información. O sea, si hay una oración que está repitiendo, mira, la información de las demás. Y comprobar mediante la lectura final del ejercicio de acuerdo a la alternativa marcada. Bueno, aquí hay una nota. Dice, la redundancia implica que la información de una oración incluye a la de otra. La redundancia es lo mismo que la repetición. ¿Ya? Cuando se elimina una oración que está de más, el texto queda íntegro, con sentido y coherencia. Se elimina la oración por los siguientes motivos. Está contenida en otra, anterior o posterior en aparición. No guarda relación con el texto o repite con otras palabras la información de una oración anterior o precedente. A ver. Bueno, hay básicamente dos criterios para eliminar oraciones. El primer criterio se llama el criterio de la impertinencia. ¿Ya? Básicamente la impertinencia es aquella oración que es ajena al tema. ¿No? Ajena al tema. O también es aquella oración que es, este, intrascendente o que no tiene, este, mayor importancia. Entonces se puede eliminar. Eso es lo que se conoce como impertinencia. Por ejemplo, dice, se llama, bueno, uno dice, en toda modalidad afectiva hay un ingrediente narcisista. Eso significa que en todo amor hay una parte de pasión por uno mismo. El amor de los padres es el renacimiento de su propio narcisismo. Narciso es una figura mitológica. De alguna forma todos nos vemos reflejados en la mujer que amamos. Entonces dice acá, el tópico, o sea el tema general, es el narcisismo. El amor por uno mismo. Todas las oraciones trabajan sobre esa temática, menos la quinta. Por lo tanto, atenta contra la coherencia del texto es la que se debe eliminar. Y la redundancia básicamente es aquella oración que repite la información de la demás. Dice, se refiere a la repetición de ideas en forma de equivalencia, implicancia o inclusión. Dice, uno de los espíritus más atormentados y patéticos de la literatura es el de Edgar Allan Poe. Él es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremus. Es un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. Dice, tiende a consumir alcohol, lo que daña profundamente su salud. Hombre enfermizo que tras una vida borrascosa acabó muriendo en la puerta de una taberna. Dice, la oración 4 repite con otras palabras lo planteado en la oración 2. Por ello, debe eliminarse debido a su redundancia. Ya, entonces, esos son los criterios para eliminar. La impertinencia y la redundancia. No te olvides que la impertinencia es la idea ajena al texto. O la idea menos importante o intrascendente. Y la redundancia es la oración que repite la información de la demás. Ahora, vamos a ir a los ejercicios. Vamos a verificar el aprendizaje. Dice, lee cada ejercicio y señala la oración que no debería continuar por alterar el sentido del texto. No se olviden que lo que hay que identificar es el tema de qué trata este texto. Dice, fumar es una de las principales causas de la ceguera. Un 20% de los casos de ceguera registrados entre los australianos mayores de 50 años se debe al hábito del tabaco. Las empresas tabacaleras deberían tomar conciencia sobre la magnitud de este daño. Un fumador corre de 2 a 5 veces más riesgo de desarrollar degeneración ocular por la edad que si no fumara. Las madres gestantes habituadas a fumar podrían incluso estar atentando contra la óptima visión de su descendencia. Entonces, como puedes darte cuenta acá, el tema es básicamente el daño que causa el fumar. ¿Te das cuenta? Uno de los daños es la ceguera. Muy bien, acá dice la solución. El texto nos habla del hábito de fumar como una causa de la ceguera. Se expone a través del texto luego de dar la afirmación principal una serie de casos que fundamentan la tesis del autor. Se debe eliminar la oración número 3, pues hace un llamado de atención a las tabacaleras por el daño que están ocasionando. Entonces, esta número 3 se elimina porque es una oración impertinente. Una oración impertinente. Ya, está, digamos, ajena al texto. Ajena al tema. Ahora, vamos con el ejercicio número 2. Dice así. El músico obtuvo un galardón por su composición. El actor pudo recordar muy bien su parlamento. El pintor vendió muchas de sus obras. La galería quedó casi desierta al terminar la exposición. El arquitecto fue felicitado por su nuevo diseño. Entonces, acá yo me doy cuenta de que este texto está relacionado, está referido, digamos, a los buenos resultados que obtuvieron estos artistas. Te das cuenta. Por ejemplo, el músico obtuvo un buen resultado, el pintor, el actor, el arquitecto. Te das cuenta. Menos la alternativa, menos este, perdón, la oración 4, donde dice la galería quedó casi desierta al terminar la exposición. Es una oración, es una idea que está ajena a la idea general, la cuenta de este texto. Entonces, elimino la D, la 4. La 3. Vamos con la 3. Dice El canguro o hembra no exhibe señales externas de preñez. El modo como se reproducen los canguros es algo que suscita curiosidad. El canguro es un animal que se distingue por su mansedumbre. O sea, manso, pasivo. La primera señal de que la hembra del canguro va a parir es que ella limpia su bolsa. Al nacer el embrión se arrastra hasta alcanzar la bolsa de su madre. Entonces aquí todas las oraciones giran en función a este acto de preñez del canguro. Todo gira en función de la preñez del canguro. Menos, ya, menos la alternativa C, que es la 3. Dice El canguro es un animal que se distingue por su mansedumbre. Eso no tiene ya nada que ver con la preñez del canguro. Entonces elimino la 3. Vamos con el ejercicio 4. Como pueden darse cuenta acá, la clave de dar C es comprender el tema. ¿Cuál es el tema de este texto? Dice El jurado ya se encuentra en la sala de audiencias. Esta sala es amplia y está organizada de acuerdo a los participantes. Juez, fiscal, jurado, abogados, etc. El fiscal prepara sus fundamentos para acusar al denunciado. El denunciante se encuentra entre el público. El abogado revisa la documentación que realiza como recurso de defensa. Entonces, 4 de estas horas, de las oraciones, giran en función de, digamos, el momento previo, no a un acto judicial. La preparación, la preparación de los participantes o de los agentes en este acto jurídico. Tanto el juez, por ejemplo, perdón, tanto el jurado, los fiscales están preparándose ya. El denunciante también ya se encuentra entre el público. El abogado está preparando sus documentos. Pero miren la 2. En la 2 dice, esta sala es amplia y está organizada de acuerdo a los participantes. Entonces, la 2 ya no tiene nada que ver. Está ajena a los preparativos de este acto judicial. Entonces, la 4 se elimina. En este caso, 4E. Vamos con la número 5. Moliere revoluciona el género teatral. Crea una comedia que es, al mismo tiempo, un estudio de caracteres y un espejo de costumbres. El teatro es la expresión de actitudes por naturaleza. También Moliere le da categoría moral a la tragedia. Todo ese aporte se sintetiza en la enorme galería de personajes que creó. ¿Cuál es el tema aquí de este texto? Básicamente, es los aportes de Moliere. ¿Qué aportes artísticos? Los aportes artísticos de Moliere. Pero hay una alternativa que ya no se refiere a los aportes de Moliere. Y eso básicamente se encuentra en la 3. Donde dice, el teatro es la expresión de actitudes por naturaleza. Entonces, esa es la que yo tengo que eliminar. Esa es la que yo tengo que eliminar. La 3. Y vamos con la número 6. Dice, El Estado no estaba hecho para estimular el comercio o transacción de productos ni a nivel institucional ni a nivel privado. En el Hospital de Moquegua laboran 15 médicos. Médicos y artesanos especialistas permanecían al servicio del Estado y la religión. En la Costa Sur se desarrolló un estamento de hábiles artesanos independientes. Trabajan diversas materias primas como verdaderos maestros en su arte y estética. Aquí, como pueden darse cuenta, está básicamente referido a la incapacidad del Estado para estimular el comercio. Y la única oración que no se relaciona con el tema central es la 2. Donde dice, En el Hospital de Moquegua laboran 15 médicos. Entonces, la que se tiene que ir aquí, la que se tiene que eliminar, es la C, la 2. Igualmente, Garic